Y rápidamente vamos a empezar a jugar el primer reto sin puntuación, mandármelo, acordado, sin puntuación, que luego pasa lo que pasa. Voy a jugar con Álvaro, que es el primer reto, y ya está. Qué guapo, Juanjo, te sienta bien la gorra. Ahí está, muchísimas gracias. ¿Dará algún jaque mate con tomate? Pues seguramente, o si no lo doy yo, me lo darán a mí. Así que vamos a aceptar por aquí a Álvaro. Bueno, Álvaro, pues nada, suerte, voy a salir con peón de rey. Me juegan así, Siliana, Álvaro, jugamos así, asado, y le toca al Álvaro. Vale, pues nada, vamos a jugar aquí, como si no hubiera un mañana. ¿Hay sorpresita debajo de la gorra? De la gorra hay sorpresita. No, no, hoy no hay sorpresita de ningún tipo. Hoy no hay ninguna sorpresita, gente. Ninguna sorpresita. Ninguna sorpresita. La sorpresa es la jugada esta que me acaban de hacer. Esta es la gran sorpresa de la vida. Esta es la gran sorpresa de la vida que me están dando ahora. Ti, 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 ti. Creo que esa me ha sorprendido, eh. Bueno, voy a jugar aquí esta. ¿Por qué ese título? Pues ya ve el título, ¿por qué va a ser? Porque tengo... Porque no estoy calvo. Porque no estoy calvo, ¿no? O sí. No lo sé. No lo sé si estoy calvo o no. Oye, ¿esto a cuánto es? Es que no me he dado cuenta. A 5 más 2. No me he dado cuenta. A cuánto... A cuánto estaba esto de tiempo. Sí, claro. Claro está. Voy a jugar aquí. Vamos ahí. Buena esa. Voy a jugar a esta. Voy a jugar a esta. Vamos ahí. Vamos ahí. Hola Santi, ¿qué tal? Un saludo Un saludito Vale, voy a jugar esta Y ahora zamparemos ahí, ¿no? Zamparemos ahí sin más dilación ¿Qué hay que hacer para poder jugar contigo? Pues retarme Y yo cuando llegue tu turno, pues juego contigo ¿Vale? Sencillamente Sencillitamente Sencillamente Vamos a jugar aquí ¿A cuántas Son las partidas? Bueno, a lo que me reté Y esta, por ejemplo, es Cinco más dos Contra Álvaro Que no veas cómo juega el albarillo No veas cómo juega Brutal Brutal Buar aquí Vale Brutal Juega el Álvaro Buar esta Voy a jugar así Esa me voy a comer la dama Me voy a comer la dama Ahora me piro, vampiro Me piro de aquí Por ejemplo, aquí Cuidado que me estoy apurando de tiempo también Era con aguacate seguro Era con aguacate segurísimo Bueno, yo creo que me estoy apurando de tiempo No me voy a comer la dama No me voy a comer 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 Gracias por ver el video. 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 Me va a machacar vivo y no puedo permitirlo. Bueno, vamos a jugar así. Vamos al ataque con el peón. Ojo, ojo. Ojo que me la quiere liar, ¿eh? Que me la quiere liar. Me la quiere liar. Me la quiere liar, me la quiere liar. Como si no hubiera un mañana ahí. 48 segundos contra 1 minuto. Cuidado el Álvaro con 800. ¿Cómo juega, no? Flipo mucho. Flipo mucho. Flipo mucho. Flipo mucho. Y flipo muchísimo. No lo siguiente. Lo siguiente flipo. Bueno, de hecho, le he sacado tiempo. Le he sacado tiempo y ahora estoy mejor que él. De tiempo. No es pornoir. Pero estoy mejor que él. No se dice en jugada. No, no se dice en jugada, gente. No se hay malucho. No se hay malucho porque no se dicen jugadas. ¿Vale? Y me como este. Ya ha colasado. Ya ha colasado. Quiere darme un jaque mate de pasillo, pero me puedo escapar. Te quedas sin tiempo, Álvaro. Álvaro. Quiere que lo haga. Buena partida. Buena partida. Que ha jugado como un titán, tío. Tú con 800 juegas. Es que no veas, ¿no? Como una máquina. Bien, amigos. Espero que os haya gustado un montón el vídeo. Si ha sido así, no olvidéis apoyarlo con un buen me gusta. En la descripción del mismo estoy dejando el enlace a la página web de chess.com para que os registré y podáis jugar al ajedrez. También todas mis redes sociales. Y nada más. Por aquí os dejo otro par de vídeos que sé que os van a encantar. Un gran saludo para todos, amigos. Un gran saludo para todos, amigos.